Hey, que onda amigos de Youtube, soy TomGalaxy74 y aquí estamos en un nuevo video, en un video informativo o lo que sea, como se llame Y esta vez tenemos esto nuevo para el canal, así es, se están viéndolo en la pantalla Esto se llama, esto se llama, esto se llama, Call of Duty Advanced Warfare Así es, como no tengo la caja, bueno, ahí debe de estar, por ahí Y bueno, lo tendré en el canal subiendo más a menudo Como ven acá, yo estoy renderizando el video, así que muy pronto lo tendrán en el canal Mi primer partido en Advanced Warfare, como ven aquí está, Advanced Warfare Bueno, debería de hacer esto y luego aquí Advanced Warfare Y bueno, solamente quería decir eso y así que vamos a estar ya jugando videojuegos de Xbox 360 Como por ejemplo un videojuego que tengo aquí Así es, Black Ops 2 Muy bien, le cambié la caja, me gusta más de color negro, parecida a las de Play 2 Y también vamos a poder jugar Grand Theft Auto 5 Así es, Grand Theft Auto 5 Y bueno, ya quería poner esto en el canal Y es que como ya tengo una pantalla, como ven así Ya podré grabar con mayor así Así que miren, hago esto Hago esto, lo edito así Y así está perfecto, ahora nada más edito las esquinas Y está perfecto para subirlo Pero bueno, en el primer video tuve unas dificultades Que bueno, este es el micrófono que uso Lo puse así para que no se escuchara tanto ruido de aire acondicionado y todo eso Y pues la verdad funciona Estos, no me acuerdo como se llama Pero son las benditas que usan Las bandas, esas cosas que usan para los enyesados Lo sé porque cuando me enyesaron el brazo Por fracturarme Ah, no me lo recuerden Y bueno, eso solamente quería decir Como ven, 9.2 Las cosas malas de ser youtuber Tienes que aguantar todo esto A esto de estar esperando renderización y todo eso Bueno, espero que les haya gustado Solamente un video informativo Y bueno, como ven acá Ya está Y esta es la que uso para Como ven, la conecto a la tele Para escucharla mejor Y así se va a escuchar en el video Y va a escucharse un poquito de Advance Warfare Y así Y bueno, espero que les haya gustado Como ven a ese negrito Blanquito Como sea Y bueno, ¿qué les parece si un poquito de la campaña de Advance Warfare? No creo No creo Porque ya la Es que como ya la terminé El que podemos hacer la campaña sería GTA V Pero sería un poquito Un poquito De hueva Porque Vamos a tener que estar moviendo Ya se me perdió la caja del GTA Ah, aquí está Como ven Bueno Uno de GTA V Un 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 ¿Cómo se llama? La campaña Jugar online O algo así Ahora sí quisiera jugar Y así Todo bien pro Haciendo carreras Y así O bueno También podemos Hacer así como que Consiguiendo el dinero O trucos O algo así Déjenmelo en el canal Déjenmelo en los comentarios Por eso Déjenmelo en los comentarios A ver qué hacemos Y bueno Próximo video Tenemos entre Call of Duty Digo GTA Call of Duty O Advance Warfare Así que tenemos estos Tres juegos Contra Versus Black Ops 2 Contra Advance Warfare Y GTA V A revés Es así Black Ops 2 Contra Advance Warfare Contra GTA V Así que Ustedes digan Que Cual quieren Para el siguiente video Para Así Pues No Seguir haciendo así Y así Vamos a subir esto Bueno Vamos a Es que quiero Para un fondo de pantalla O algo así Así Muy bien Advance Warfare O GTA V Black Ops 2 Así Ok Se puede No sabía Se puede tomar una foto Cuando estás haciendo un video Desde el celular LOL Bueno Espero que les haya gustado Como ven Bueno Bueno si los quieren ver Si los quieren admirar Y si abro la caja Bueno aquí tengo GTA V Y Black Ops 2 Típico porque Me canso de un juego Pongo el otro Y así Luego Advance Warfare Que de repente Se congela la pantalla Y todo eso Entonces sería Que aquí Tuviera Black Ops 2 Muy bien Aquí Las cosas No tengo el mapa Lo compré sin mapa Y bueno Aquí Black Ops 2 Como digo Las cajas al revés Lo típico Y bueno Ah por cierto También si quieren Podemos Unos jueguillos de Wii Es que No sé si recuerden Y si hayan visto Pero Por ver los videos Del Wii Pero tenía así Que New Super Mario Bros Y así Y no sé si De nuevo Volverlo a subir O algo Que Comenten Y digan Que quieren Que haga los videos Y así Todos a gustos Bueno Espero que les haya gustado Este video informativo Y hasta la próxima Like Y Suscríbete Allí abajo No acá abajo Y like Si Bueno si Si acaso Tu quieres Bueno Adiós